Música Hola, ¿cómo están? Estamos en Incluir para Creer Incluir para Crecer Un programa contado en primera persona Y estamos en vivo Son 11 y 3 minutos de la mañana Vamos a tratar de un programa súper interesante Que ustedes no lo conocen En verdad, muy pocos lo conocen todavía Es el programa Justicia en tu Comunidad Que tiene a cargo el Poder Judicial En este día nos van a acompañar dos personas Primero es la doctora La jueza de la Corte Superior de Lima Elvira Álvarez Olazabal Y en la segunda parte nos va a acompañar El juez de la Corte Superior de Guaura El doctor Fidel Huamaní Ellos dos estarán con nosotros Para contarnos cómo se aplica este programa Uno, a nivel nacional Y el otro, de su tierra Desde Guaura, la ciudad en donde San Martín Dio sus primeras palabras de libertad De nuestro país Doctor Elvira, muchas gracias De estar con nosotros en esta mañana Le hago la pregunta de frente ¿Este programa existe para que la gente No tome la justicia Tome la justicia en sus manos? ¿Evitar que tome la justicia en sus manos? ¿O para que conozca sus derechos? ¿Cómo está? Buenos días Susana Y buenos días a todas y a todos Efectivamente, este programa existe Y tiene el compromiso De ayudar a toda la población Para que conozcan sus derechos Educarlos en derechos Y asimismo trabajar articuladamente Con todas las instituciones del país Para poder afianzar los valores democráticos Y los derechos humanos Este programa me imagino Es gratis No tiene ningún costo Para aquella persona o institución Que lo solicite ¿Existen todas las cortes del Perú? Así es, es totalmente gratuito El servicio que se presta es Ad Honorem Es decir, lo hacemos Por proyección social Y responsabilidad profesional Y se presta en todos los distritos del país Porque se ha institucionalizado Forma parte de nuestro día a día Fuera del trabajo jurisdiccional Nos vamos a la comunidad Trabajamos con ellos Sobre todo con poblaciones urbanas Marginales Donde se requiere mayor protección Porque hay seres más vulnerables Ah, bien interesante Yo me estaba olvidando De comentarles en la presentación Que el programa Justicia para tu Comunidad Se creó en el 2011 Tiene en estos momentos Más de un millón de personas Beneficiadas por esta actividad Y tiene casi cerca de mil Y un poco más jueces Que trabajan efectivamente Ad Honorem por este programa Yo tenía una inquietud Bueno, nuestro país es diverso Pluricultural Pluricultural Y me imagino que las necesidades de justicia O los intereses sobre derechos Son diferentes en cada corte ¿Ustedes qué han detectado con este programa, por ejemplo? Efectivamente Con el paso del tiempo Lo que se ha determinado Es cuáles son las peticiones Más importantes O dónde radica el mayor interés Y obviamente, como bien lo sabemos Uno de los temas Que desgraciadamente campea hoy día Es el tema de vulneración de derechos de mujer Lo hemos visto en tantos feminicidios Al inicio de este año Pero arrastramos además Una estadística desfavorable Como país en Latinoamérica Porque tenemos el más alto índice Además de atentados contra violencia sexual Ya, pero digamos que en estos 31 cortes Que existen en nuestro país Cortes de justicia Se desarrolla este programa de justicia En tu comunidad El problema entonces de violencia contra la mujer Es un problema que se ve en todas las cortes ¿Hay algún otro problema Que se ve en una corte Que no se ve en otro En otra, por ejemplo? Claro, porque por ejemplo Y seguramente lo tratará el doctor Fidel En la siguiente sección Es el tema de que en el ámbito rural Tú tienes una dependencia A los casos, por ejemplo De usurpación de tierras Donde quieres definir propiedades Donde tienes además grupos concentrados De personas que quieren ser microempresarios Pero no conocen cuál es la legislación Cómo aplicar el derecho a favor de ellos Entonces también difundimos en estos otros ámbitos Y conforme a la demanda que surja De los propios sectores Por ejemplo, en comunidades escolares Porque tenemos convenios además Con la dirección regional de Lima Metropolitana Vamos a los colegios Y ellos nos piden el tema de bullying Cómo prevenirlo, cómo erradicarlo Y además cómo tratar al agresor y a la víctima Porque no se trata solamente de una atención O de una charla Lo que buscamos es secuenciar Afirmar derechos Que la gente sepa dónde acceder Cómo tiene que recurrir Por qué el fiscal tiene tales funciones Por qué el juez tiene tales funciones Entonces la justicia en la comprensión A favor del ciudadano A favor del usuario Bien interesante lo que usted me dice Porque entonces yo entiendo Que este servicio que ofrecen ustedes Es un servicio que llega al otro De dos maneras digamos Porque a usted les interesa buscar A su grupo de beneficiarios Que en este caso son escolares Porque han detectado que en una corte El problema de bullying es mayor que en otra O buscan a organizaciones de campesinos Porque han detectado que en una corte El problema de disrupación de tierras Es mayor que en otras zonas Y así como ustedes buscan a los beneficiarios A que tienen un interés A quienes les falta conocer sus derechos Los buscan a ustedes Están aprendiendo a buscarlos En estos dos años que tienen de existencia Se ha logrado Y esto es algo muy favorable Y satisfactorio Legitimar la actuación del programa En todas las cortes De tal forma que ya surge La demanda desde cada sector Entonces al inicio Claro nosotros íbamos y buscábamos Porque a través de los juzgados de paz Que están en cada distrito Se lograba acceder a parroquias Comisarías Los centros escolares Pero ahora son ellos los que vienen Y nos llaman Porque conmemoraciones específicas Por ejemplo el día de la no violencia Contra la mujer O porque en ese distrito Hay una actividad especial Con su comité de seguridad ciudadana Entonces prevenimos El tema de pandillaje pernicioso El tema de micro comercialización de drogas O siempre el tema de violencia familiar Es uno usual en todas esas actividades Cruza todos los cortes Cruza efectivamente Porque los altos índices Nos demuestran que siempre Tenemos que poner énfasis en prevención Pero además logramos que valores democráticos Que nos interesan a todos Los chicos los comprendan Por qué el sujeto de derechos Por qué las convenciones A nivel universal Por qué la constitución nuestra Dice que cada ser humano Tiene dignidad Y debe ser respetado Solo por eso Más allá de títulos Cargos Sin que inciden ellos Razas, sexo, religión, educación No Todos somos seres humanos invalorables Entonces formamos eso en los chicos Pero además le decimos a la mujer víctima Tú puedes acceder No te dejes en el sometimiento Tú eres además la que va a formar seres humanos Que tienen que saber que la violencia no es normal Y por ejemplo para comunicar ese mensaje A la mujer No te dejes maltratar Pero tampoco maltrates a tus hijos O a los chicos Oye, ¿sabes qué? Tranquilos Tienes tu papá medio pesado Pero no consumas la hoja mejor Ni te metas en cosas que puedan arreglar tu vida ¿Cómo llegan a ellos? ¿Ustedes van al colegio? ¿Van a las organizaciones de mujeres? ¿Solitos? O sea, ¿con la suya? ¿O cómo es? El programa no tiene ningún presupuesto Surgió así Y desgraciadamente Por recortes presupuestales Que es muy largo detallar No tiene un presupuesto ad hoc Pero lo que hacemos es suplir con voluntad Y además con la infraestructura de cada corte Me refiero a mi movilidad de la corte Que me lleva Si quiero ir a Huaycán Como hemos ido en diciembre Para una actividad simultánea de las 31 cortes Donde hicimos un compartir con los niños del colegio Y además estuvo el alcalde del distrito El comisario Y participaron dos jueces supremos Entonces los chicos y chicas Pero además sus papás y sus mamás Y los profesores La directora Convocó para una reunión especial Y estuvimos una mañana Resplandeciente de sol Transmitiéndoles derechos Pero se acuerdan entonces ellos Que el juez no es un ser Ignorado detrás de un escritorio Inaccesible Inaccesible O totalmente fuera del ámbito De mi comunidad Ahora Esta experiencia ¿Usted les ha permitido observar Cuánta gente está Alejada de la justicia? Yo justo le comentaba En una entrevista Al doctor Guamaní Que en el sector salud Por ejemplo Hay una experiencia bien interesante ¿No? Este detectaron La dirección regional de salud LIMASUR detectó Que 25 mil personas De Villamaría del Triunfo No tenían acceso al salud Porque está muy alejada Un número tan alto 25 mil personas Y bueno Ya construyeron su centro de salud Entonces claro No sé si ustedes tengan Un dato aproximado Si tienen una idea Más o menos De cuántas en verdad No acceden a la justicia Porque viven lejos No tienen plata para movilizarse O porque desconocen Que tienen la posibilidad De acercarse Llamarlos Y decir Oye yo quiero saber Cuáles son mis derechos Susana Eso es importante Porque me permite Gracias a tu pregunta Destacar un derecho Tuyo Mío Y de todo ciudadano El acceso a la justicia Eso significa Que yo puedo Acceder a una demanda Y que si no tengo recursos Puedo peticionar Que un abogado de oficio Me apoye Puedo además Conocer Cuál es el trámite Que se le va a dar A mi demanda En cuánto tiempo Va a salir Una sentencia O un pronunciamiento Si puedo Incluso apelar o no Lo que la gente Desconoce Y desgraciadamente Ha sido también Una barrera Que pretendemos nosotros Ya sobrepasar En todo este trabajo De justicia En tu comunidad Es cuán accesible Es por el solo hecho De requerirlo Se trata de un servicio De administración De justicia Nosotros no somos Una élite Somos servidores De un estrato Dentro de la administración Pública Que está al servicio Del ciudadano Del niño Niña y adolescente Ya por lo tanto La persona común Y corriente ¿Qué tiene que saber? Que si tiene una demanda Que hacer Tiene un pedido Que hacer Que es lo primero ¿Qué medida Es la que Tiene que tomar? ¿Cuál es? ¿Y a quién debe acceder? ¿Ir al párroco A la comisaría Llamarlos por teléfono? Lo que sucede Es que si vas al párroco El párroco Lo va a ver Desde el punto de vista religioso Claro, por eso Y a veces Tú sabes Hay diferencias de opinión ¿No? Pero voy al tema Ya netamente civil O penal O de derechos laborales Entonces yo ¿Cómo puedo acceder Al ministerio de trabajo A una conciliación Si no me han pagado Mis beneficios? Van los jueces laborales Y explican Dónde queda la oficina Quiénes la conforman Cómo puedes plantear la demanda Y en cuánto tiempo Te tienen que atender Y ese juez laboral Llega al lugar Donde lo han llamado Porque fueron Digamos Con el programa Convocados por ustedes Así es ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes ¿Cómo saben ustedes Que ese grupo de personas Tiene un problema laboral? Los jueces de paz Son nuestros coordinadores Claro Como los jueces de paz Están en cada uno De los distritos Y conocen a su párroco A su comisario Y a los distritos Tienen un comité De seguridad ciudadana Cada uno Entonces Cada uno de ellos Conforma un equipo Y ese equipo humano Nos reproduce a nosotros Cuáles son las necesidades Inmediatamente Hacemos la planificación Y cuando Ah, importante Porque verdad Es un aliado importantísimo El juez de paz El juez de paz Para nosotros Es invalorable Porque es un trabajo Directo con la comunidad Y como se trata De gente Que accede Por decirte El juez de paz Tiene competencia Para derechos de filiación Es tan importante Que los niños No reconocidos Puedan luego Saber quién es el padre Y a su vez Lograr un alimento Para esa criatura Y que no se Desprenda De sus obligaciones Entonces Ese juez de paz Se legitima Frente a la ciudadanía Porque hace una coordinación Inmediata Con todos los actores De su distrito Y nos permite A nosotros también Paralelamente Hacer una coordinación Y pronosticar Programar No solamente Las de ahora Sino las proyecciones Ya para febrero Marzo Y nuestra coordinadora Nacional Ya está proyectando El 2015 Qué barbaridad O sea Están recontra motivados Porque efectivamente Hay justicia para todos Y porque así Debe ser la gestión pública La que tú Debes Con la que debes contar tú Pero con la que todo ciudadano De a pie Debe contar Elvira Le agradezco muchísimo Gracias a ti Susana El día de hoy En Incluir para Crecer Y espero tenerla En otra oportunidad Y también en otro momento Para que sea mucho más específica En el trabajo que realiza La Corte de Lima Sobre este programa Nos vemos entonces En otra oportunidad Agradecida Y con ustedes Vamos a informarles Que si quieren Comunicarse con Este programa Pueden llamar al 410 10 10 Anexo 14351 Anoten bien 410 10 10 Anexo 14351 Este es el teléfono De la Coordinación Nacional Del programa Justicia Para tu Comunidad Ya saben Este programa Llega a muchos lugares De nuestro país A nivel nacional Está presente En las 31 Cortes de Justicia Del Poder Judicial Es absolutamente gratis Estos coordinadores Llegan A cada colegio A cada municipalidad Para Darles a conocer El servicio Que ofrecen Pero también Llegan de otras maneras Gracias al trabajo De los jueces de paz Que les informan A ellos Cuáles son las necesidades De justicia Y de derechos Que tienen Sus poblaciones Y cuáles son Los intereses Que también tienen Sus jóvenes Pero si usted Quiere tener Una asesoría directa Sobre algún problema Específico Al 410-1010 Anexo 14-351 Y estamos con Fidel Guamaní El exjuez De la Corte Superior De Guaura ¿Cómo está Fidel? Gracias por venir acá Desde Guaura Ha venido él A acompañarnos Para contarnos Cómo es su experiencia De trabajo Al contrario Gracias a usted Susana Traigo el saludo Muy especial Del señor presidente De la Corte Superior De Justicia de Guaura El doctor Jaime Yelena Velásquez Quien obviamente Está comprometido Con este tema De justicia En tu comunidad Porque es una labor Social de los jueces Sí Me comentaba él Se me ponía en auto De la tarea Que tienen ellos Porque la Corte Superior De Guaura Es la coordinadora De lo que sería El programa En lo que se conoce Lima Norte Es decir El Norte Chico El Norte Chico El Norte Chico Estoy corregida Entonces estamos hablando Que este programa Existe en Barranca En Ollón En Cajatambo Guaral En una parte De Paramonga Y también en Huacho Pero Fidel A mí me gustaría Que nos contara Cómo es la experiencia Concreta en Guaura ¿Cuáles son las necesidades Que han presentado Las personas? Las mayores demandas Que han tenido Que tienen Bien Las experiencias Que hemos tenido En estos seis últimos meses Obviamente Porque estamos nosotros Recién En los seis meses últimos Hemos visto Que hay mucho Índice de violencia Familiar Pension de alimentos Bastante bullying Y bueno Si en las zonas Digamos La zona de sierra De la zona norte Como Cajatambo Cajatambo Yón Churín Parte de la sierra De Barranca Es el problema De tierras Usurpación Usurpación Entonces mucha gente Por desconocimiento Hacen a veces Este ejercicio De la fuerza Entonces ellos Están involucrados En un problema legal Entonces nosotros Pues los jueces Estamos acercándonos A las comunidades Campesinas A las organizaciones Sociales Para orientarlos Ojo Hay que dejar bien Claro Nosotros no asesoramos Porque muchas veces Las personas creen Que somos Si bien somos Abogados y abogadas Pero nos asesoramos Orientamos Prevenimos Para no castigar De acuerdo Que era la frase Que usted me dijo Al inicio Ahora Ustedes visitan Escuelas Visitan también Organizaciones De campesinos Y organizaciones Sociales De mujeres Así es Vamos al club De madres Vaso de leche A las municipalidades Orientamos A los serenargos Por ejemplo A los funcionarios Hemos tenido Por ejemplo Hace poco En la municipalidad Provincial de Guaral Porque nuestros Aliados son justamente Los gobiernos locales Las organizaciones sociales Los centros educativos Tenemos una posibilidad Grande De nosotros Los jueces Que es algo Digamos Innovativo ¿Cuánto tiempo Le dedica usted Al programa? Mire nosotros Todos los jueces A nivel nacional Nos dedicamos Tres, cuatro horas Pero hábreme de usted Hábreme de usted Fidel Cuénteme ¿Cuánto tiempo Le lleva a usted Ser parte de este programa? ¿Y qué hace? Bueno en mi caso Los jueces Y personal jurisdiccional Auxiliar No solamente jueces También nos apoyan Por ejemplo Tenemos un programa De televisión Todos los miércoles De una hora De ocho a nueve Y los domingos Vamos pues Dos horas A la radio Que también tenemos Un programa Con los jueces Que van a tocar Determinados temas ¿No? Laboral Penal Civil Etcétera ¿Usted cuando se acercan A las escuelas O las organizaciones sociales De campesinos O de mujeres ¿Qué días van a orientarlos? ¿Todos los días? ¿Tienen un horario? Hay que precisar Que esta labor Los jueces Lo hacemos De manera gratuita Después de nuestra Jornada normal De labores O sea Después de las cinco De la tarde Excepcionalmente Podríamos decir Obviamente con autorización Porque estamos laborando Los fines de semana Por ejemplo En Guadal Lo hacemos pues Los sábados Y domingos Como les decía ¿No? Por ejemplo Los programas De televisión Es grabado Lo grabamos A partir de las siete De la noche Del día lunes Y sale El día miércoles O sea Nosotros no digamos Distraemos nuestra labor jurisdiccional Porque Obviamente nosotros Nos veremos a ellos ¿No? Tenemos que administrar justicia Dígame Fidel Cuando usted era niño Sentía que los jueces Eran inaccesibles Mire Esa experiencia La hemos vivido De cerca Y eso En todos los Creo en todos los cortes La gente Como hay corriente Piensa siempre ¿No? Que un juez Es un ser Inalcanzable Inaccesible Porque para poder llegar Al juez Tengo que tener Una amistad Un conocido Un vecino O de repente Una tarjeta Y no es así No es así Porque los jueces Son personas Que digamos Vivimos Claro Como hay corriente Y la experiencia Que tenemos Es que Por ejemplo Cuando nos acercamos La gente Se queda sorprendida Porque dice No un juez Acercarnos a la comunidad Porque cuando era niño ¿Usted sentía Que era inaccesible El juez? Ay Dios mío Cómo está lejos Y no Algún ser supremo Que no Lo sintió así De pequeñito Por supuesto que sí Y esta experiencia Como en el programa De justicia En tu comunidad ¿Tiene alguna Que lo haya Estremecido? Sí, sí, sí En una oportunidad En un centro educativo Pues en mi caso Cuando era juez De familia Pues íbamos A un centro educativo Y hablábamos Sobre los derechos Y obligaciones De los menores ¿No? Los menores Pues usted sabe ¿No? Tienen derechos Y obligaciones Todo está enmarcado Dentro del código De los niños Y adolescentes Fuimos a un centro educativo De primaria Y un Escuchaban todos Y había un niño En particular Que empezó A echar a llorar ¿No? Y decía ¿Qué pasa? Y nos acercábamos Conversábamos Dialogábamos Porque nosotros No utilizamos términos Pues técnicos Ni académicos Sino un término Muy corriente ¿No? Digerible Para que Nos dialogamos Básicamente ¿No? Intercambio de ideas Y le decía ¿Por qué pasa? Que tenía una hermanita Que había sido violada Por el padrastro Entonces La papá El mamá Los vecinos Tenían miedo De denunciar Porque uno Dice ¿No? ¿Qué me hará? Y el temor Claro, claro Entonces yo le decía Bueno Que él Puede tranquilamente Acercarse a la comisaría O a mi despacho O al despacho Del fiscal Que al menos Los jueces Que estamos comprometidos Con esta labor Y Y bueno Le indicamos Lo que tenía que hacer Y finalmente Pues se denunció A este señor Y Lo bueno Se inició el proceso Pues ¿No? Y solucionamos Un problema O sea Usted vio el fruto Así en concreto Del trabajo Que realiza Así es Por el temor Por el temor Y otros Otros casos También tenemos La madre Club Club de Madres Tocamos varios temas Y sale por ejemplo Tema de violencia familiar Y alimentos Y dice Ya gané el juicio Pero han pasado Tres, cuatro años ¿Qué hago? No puedo hacer No sé qué hago Entonces ahí Se le indica Que puede ir A denunciarlo penalmente Por misión Asistente familiar Y obviamente También inscribirlo En el Redam Es un registro De alimentarios morosos ¿No? Entonces Y no son sujetos De crédito Y así Una serie De temas Y esta experiencia Le ha permitido Me imagino Hacer algunas reflexiones Sobre la práctica De la justicia ¿No? Individual En nuestro país ¿Usted ¿Por qué cree Que existe injusticia En nuestro país? ¿Porque la gente Desconoce sus derechos? Básicamente Sí Porque No ha habido La oportunidad De que los jueces ¿No? Que ha tenido Pues esta emoción social Que obviamente Muchos jueces Hacen esta labor En forma silenciosa Como claro Lo hacemos Lo hacemos Y Bueno pues Este La gente Desconfianza En sus autoridades Pero cuando uno Se acerca Y le explica Ya saben De que Ellos tienen unos derechos Y que acciones tomar En el sentido ¿No? Ustedes ¿Cuál es su percepción Respecto digamos Al programa En el ámbito Del Norte Chico? ¿Se está incrementando La participación De los jueces Y de las juezas En el programa? Totalmente ¿O es medio lento? Todavía pucha ¿Para qué voy a ir? No, me canso Eso cansa Totalmente Obviamente El 70% De magistrados Y personal Y jueces De todos los niveles En la Corte Superior De Guaura Que abarca Cinco provincias Estamos hablando De Guaral Tenemos un Subcoordinador Encargado En Barranca En Hoyón En Chajatambo ¿No? Y el mismo Guacho Entonces Se está incrementando Tenemos una Digamos Este Clientel Entre comillas ¿No? O beneficiarios Al que decimos ¿No? Porque queremos Llegar A mayor número De la población Ahora Me imagino Que han evaluado También el programa ¿Cuál Es el mayor Reconocimiento Que hacen los jueces Del valor Que tiene el programa? ¿En qué coinciden todos? La satisfacción De ser útiles Útiles Aparte De tener esa labor Delicada De la Administración De Justicia Ser útiles Y alcanzar Los conocimientos A nuestros compatriotas Para que ellos También Se sientan Digamos Parte Y nosotros Como les decían Los jueces Pues no Nos acercamos Buscamos O sea Es algo Innovativo Una innovación Que nunca se ha dado Que los jueces Nos acerquemos Entonces Y eso es La satisfacción Y No es económica Pero es Una satisfacción Digamos No sé Emocional Y cuál es La recompensa Que tienen los jueces A nivel nacional Estamos hablando ¿No? Que aquellos jueces Que van a la comunidad ¿Cuál es el reconocimiento? Un certificado Pues a labor Y con eso el juez Se siente satisfecho Porque Es súper importante Fundamental Creo yo ¿No? Y jueces y jueces Pues a nivel Fidel Le agradezco Infinitamente Su presencia En el programa Porque sé que además Ha venido de Guaura Para contarnos su experiencia Y su historia Y compartir esa emoción Que la comparte Desde que llegó Hemos estado hablando Desde temprano Bueno Terminó el programa Incluir para crecer No sé si querés No sé si quieras despedir Este filé Porque yo ya me estaba Despediendo No sé que tú te despidas Sí, disculpe Pero es una invitación Especial al programa Y sobre todo A que conozcan El balcón histórico De Guaura Y sobre todo Pues sobre todo Ahí se siente Yo no sabía Cuando yo llegaba A Guaura Se siente Se respira la historia El Perú La independencia Donde se inició El primer rito De independencia Sí, esa emoción Si hay que compartirla Y vivirla de todas maneras Y un pequeño detalle Justamente El último evento Que hicimos Medio minuto El 21 de diciembre La última actividad A nivel nacional De este programa Justicia en tu comunidad Fue con la participación De los jueces de paz Se le hizo un reconocimiento Porque los jueces de paz Digamos Son el puente fundamental Para poder comunicarnos Con la comunidad En sí Mira Coincide En la misma forma De terminar Su participación Y presencia Con la doctora Elvira Álvarez Efectivamente Los jueces de paz Tienen un rol fundamental En las comunidades De nuestro país Porque imparten justicia Y porque además Son el contacto Con las instituciones Relacionadas a la justicia En nuestro país Terminó ahora sí Incluir para crecer Un programa contado En primera persona Si usted tiene interés En tener mayor conocimiento Y acceso De este programa Justicia en tu comunidad No deje de llamar Al 410-1010 Al anexo 14351 Hasta la próxima Subtitulado por Hac jardin Subtitulado por Hacier Subtitulado por Hacier